La 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 Ya, 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 ya Listen Dicen que mis letras son fulla Porque yo dije que la vida es dura Lo que son es una pila de ovejas Moki si, moki tu, ma gira es lo mi tu Nunca voy a parar de pear Ustedes solo saben jugar Por eso se van a quedar En el mismo lugar Y se van a estancar El tiempo va a seguir pasando Y yo voy a seguir avanzando En silencio los comentarios Con los míos yo sigo joseando Tus comentarios los ignoro Yo los borro como cloro Y no entran en mi coro Tu sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro Yo los borro como cloro Y no entran en mi coro Tu sabes que yo no lloro Energía negativa Yo la derrumbo Malojo en mi mano Yo no me hago el duro Comentarios innecesarios Quédate con eso A los haters le doy besos Se pican como jalapeños El sol me da vida La sombra, la tristeza Palabras de mi abuela Es feliz si no se quejan Porque yo sé de ser hispano Pero nací en Estados Unidos Y me siento dividido Dicen que soy gringo But I still love on my people Comentarios los ignoro Yo los borro como cloro Y no entran en mi coro Tú sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro Yo los borro como cloro Y no entran en mi coro Tú sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro Yo los borro como cloro Y no entran en mi coro Tú sabes que yo no lloro Tus comentarios los ignoro Yo los borro como cloro Y no entran en mi coro Tú sabes que yo no lloro Y no entran en mi coro Soy una mina de oro La 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 la